... ... Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación Incide, patrocinan... ...Espacio Empresa. Sí, efectivamente sucede con cierta frecuencia... ...que comencemos con un objetivo final... ...y por el camino surja otros objetivos de desempeño... ...y es importante atenderlos y trabajar sobre ellos... ...porque esto nos va a permitir conseguir el objetivo final... ...más rápido y sobre todo de forma más duradera... ...lo que ocurre también a veces es que el objetivo que surge de fondo... ...es más interesante de trabajar que el objetivo inicial... ...pongamos algunos ejemplos... ...un mando intermedio de una empresa de marketing... ...que acude al coaching porque tiene conflicto con sus colaboradores... ...que sistemáticamente incumple las tareas que ya les indica... ...cuando empieza a trabajar con efectivamente... ...el objetivo de delegar más eficazmente... ...se da cuenta de que necesitaría herramientas... ...para mejorar su ira, para poder gestionarla... ...por ello el objetivo final acabó siendo... ...mejorar su comunicación de equipo... ...un segundo ejemplo que tendríamos... ...sería el CEO de una compañía farmacéutica... ...que acude al coaching porque su equipo de dirección... ...según él no funciona... ...y en principio lo que quiere trabajar... ...es la incompetencia de estos miembros del equipo de dirección... ...y en algunos casos conflicto entre algunos de ellos... ...cuando empezamos a aplicar técnicas de comunicación de equipos... ...surge la posibilidad de que esta persona revise... ...su estilo de liderazgo según le han dicho sus colaboradores... ...por último, otro ejemplo sería el de un director de delegación... ...de banca, al que el director general quería echar realmente... ...porque estaba teniendo muy baja productividad... ...muy poca concentración e incumplía todas las cuotas de venta... ...cuando empezamos a trabajar sobre ello... ...que realmente era un objetivo comercial... ...lo que salió a la luz es que esta persona estaba intentando... ...loberar un divorcio en secreto... ...y fue este el objetivo principal del coaching.